El hombre de los indios Acá nosotros teníamos el indio que se enamoró. De una india también. Y le dijo a su mamá llorando, no sé qué hago mamá porque estoy enamorado. Y esta chica no me da pelota. Y le dijo su mamá, espera mi hijito yo te voy a hacer un regalo para ella. Y ella te va a recibir. Y comenzó a hacer la mantilla de su cabello, porque el hilo no había. Y esa mantilla le dio a su hijo y se fue a llevar. Y le recibió también la chica y ahí le dijo, van a ser novios. Allí nació el Ñandutí. Sé Dora Nidia Centurión Fariña, nacida en Itaguá, malcriada en Itaguá. Y pienso morirme en Itaguá otra vez. El Ñandutí nació en Paraguay. Y en Paraguay está Itaguá. Y en Itaguá nació el Ñandutí. Aprendí con mi mamá. Y tenía una mi madrina. No me puedo acordar ella. Ella me enseñó. De seis a siete años ya comencé a trabajar de corrido. Ya hacía de todo. Estiraba, dibujaba, hacía y sacaba como para vender. Y vivíamos de eso. Me siento muy orgullosa. Cuando yo gano el dinero por mi trabajo, le digo luego que salgo en la calle con la frente muy alta. Yo le ayudo bastante a mi mamá. Me siento muy contenta de poder hacer también el Ñandutí porque es una artesanía que es muy ponderada en todos los países. Es un trabajo limpio y aparte de ser un trabajo que se puede hacer bajo la sombra de un árbol, en un corredor, en una casa, sociabiliza bastante. Ella aprendió a mi lado. Así como yo te digo, yo no le quiero enseñar a nadie porque no tengo paciencia. Y ella aprendió a mi lado parándose a mi lado nomás. Pero de los tres, cuatro años ella ya comenzaba a hacer el tacurú por cada pañuelito. Y ella se llama, y ella se llama, y ella se llama, y ella se llama. Y ella se llama, y ella se llama, y ella se llama. Soy una mujer pobre, sacrificada, luchadora y sufrida. Pero así también muy confiada en mi trabajo. Mi vida es mi trabajo, mi trabajo es mi marido, mi trabajo es todo completo para mí. Yo vivo de mi trabajo. Este estirado es para que salga el Ñandutí bien duro. Porque el engrudo no endurece el tejido si es que al aplicar todo el engrudo no se estira. Una vez que se seque un poquito se vuelve a colocar el apresto, el engrudo. El trabajo tienes que hacer con muy buena voluntad, con cariño, para que todo te salga bien. Yo adoro mi país y mucho más mi pueblo. Soy muy orgullosa de ser itagüeña y más orgullosa todavía de ser tejedora. Lo que yo deseo para mi país, lo que yo quiero para mi país. Quiero ser presidenta por un año para reformar este mundo. Yo digo que hay que cambiar. Esta es la aguja de oro que fue entregada a mi mamá en la 32 edición del Festival de Ñandutí. La mujer paraguaya de verdad, de verdad, honesta y trabajadora y honrada, sacrificada, luchadora en la vida, a la pinta como una hija. La mujer paraguaya de verdad, honesta y trabajadora en la vida, a la pinta como una hija. La mujer paraguaya de verdad, honesta y sincera y pela, a la pinta como una hija. renacer. Y en eso tengo la esperanza, que si yo volvería a nacer, quiero volver a nacer acá. Y si voy a elegir para mi oficio, este trabajo quiero otra vez. Pongo en tus manos mis manos, que es mi trabajo y verás, son los ideas del viento, son las caricias de un cuento. Mis manos son las manos de esta tierra y serán mi integridad. Mi alma, mi pueblo, mi patria, dicha de la libertad. Amén.